¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy les traigo un videíto que hace rato quería traerle. Hoy vamos a descomponer el detrás de cámara de la presentación del iPhone 15. Hay cositas que quizás ustedes no saben y por eso estoy aquí para traerle esa información. Así que quédense ahí. Bien mi gente, sin más preámbulos vamos a darle play al video. Y como ustedes pueden ver aquí, al inicio del evento, ustedes ven esa iluminación, ¿verdad? Y esas luces, vamos a darle pausa aquí. Esas luces que ustedes ven ahí son unas luces profesionales que el día más, bueno, la noche más oscura se la pone clarita. Entonces, el que sabe de fotografía, el que sabe de video, sabe, sabe de antemano que la luz es primordial a la hora de usted tirar la fotografía y de hacer buenas tomas de video. La luz es el mejor amigo de esas dos cosas. Si usted no tiene una buena luz y puede tener una buena cámara, usted no va a tener una buena composición, no va a tener un buen video ni una buena fotografía tampoco. Así que otra cosa, en esta escena que ustedes ven aquí, el teléfono está en un crane. Eso es prácticamente un robot grandísimo. Cuesta mucho dinero para hacer ese tipo de toma. Yo entiendo de que el evento Apple es un evento que se ve prácticamente a nivel mundial y ellos necesitan causar la mejor impresión posible. Porque recuerden, ellos le están dando la promoción al teléfono de lo cual el teléfono es capaz de hacer. Una cosa, este teléfono yo no pongo en duda de que se haya hecho el video, pero hay cositas que no me cuadran, no me cuadran, pero sí. He visto también muchísimos creadores de contenido que han hecho unos videos espectaculares sin tener, claro está, este tipo de equipos. Todo va a depender de lo que usted vaya a grabar. Pero recuerden una cosa, no todo es color de rosa y eso es lo que vamos a tratar de investigar en este video. Así que seguimos con el video. Algo que aquí no me gusta de esta escena es que detrás de la persona que ustedes ven, el programa de software, o sea el software que están utilizando, el programa para edición es DaVinci Resolve. Entonces eso es una cosa que siento como una espinita de que, ok, tú estás promocionando y quieres hacer tu evento que se vea lo más profesional posible para darle una buena promoción a tu nuevo teléfono que tú estás lanzando. Cosa que no me cabe la menor duda de que el teléfono está haciendo un trabajo excelente. Porque he visto mucho, mucho video de creadores de contenido y están haciendo magia con los videos sin tener los equipos que ellos están utilizando. Pero ese no es el tema ahora. El tema ahora es el software de edición que ellos están usando. Apple, si tú estás creando este contenido que es bien importante para la comunidad que consumen tus productos. ¿Por qué traer a DaVinci Resolve, a ese sistema de, a ese programa de edición? ¿Por qué no hacerlo con el Final Cut? Sabemos, sabemos que Final Cut en cuestión de, 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 de los colores es un poco limitado. Yo entiendo que tú quieres hacer tu, tu, tu presentación, tu video que se vea de manera bien profesional. Eso está bien, eso está bien, pero ¿por qué usar DaVinci Resolve? Porque tú estás dejando, la gente tuya la estás dejando atrás con el Final Cut. Porque yo como, como, como usuario de Final Cut, ¿qué yo voy a pensar? Oh, entonces el Final Cut no me, no me sirve para yo hacer esta clase de video. Entonces, ¿qué? Voy a tener entonces que pasar de Final Cut a DaVinci Resolve. Tiene que darle, tiene que darle un poquito más de soporte. Tiene que traer actualizaciones para el Final Cut, para, para mejorar. Porque ya que tú sabes, te has dado cuenta de que el Final Cut no cuenta con esas características que cuenta DaVinci. Pues entonces, haz, haz un esfuerzo y trae esos componentes también a tu sistema de edición, a tu, a tu plataforma, a tu software. Que eso sería bienvenido. Vamos a darle play al video. Vamos a darle pausa aquí. Ustedes ven ese cage, ese ring, esa caja donde el iPhone está dentro. Es de una compañía que se llama Beast Ring. Pero vamos a hablar un poquito más de eso en lo adelante. Porque ahí es que está el detalle, ahí es que está el detalle. Vamos a darle play al video. Ustedes vieron esa toma que se hizo desde un drone. Desde un drone con el iPhone. Esa toma, también el que sabe de video y de fotografía. Porque es que todo, es que todo se, se conecta. Señores, el sistema de procesamiento, el, 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 del, del iPhone, no es, no es todavía, no está capacitado para, para ese tipo de toma. Me explico, en la oscuridad donde estaba, independientemente de que hubo poca iluminación para la escena que se tomó, debió, debió, debió de verse ruido en la, en la toma, en la escena. Pero no se vio ruido, pero ese tipo de cosas se pueden corregir con software en el programa, en el programa de edición, en postproducción. Eso es algo que se puede manejar. Pero entonces a mí lo que no, lo que no me agrada es la idea de que, de que te venden, de que el iPhone lo puede hacer. Pero ellos no toman en cuenta de que quien compra ese teléfono, no tiene la capacidad, al menos todo el mundo, de tener o de contar con ese tipo de herramientas. Herramientas que profesionalmente hablando, son caras. Miren todos los equipos que ellos están utilizando. Y eso está super nice, eso está chéverísimo. Entonces miren, esa escena que ustedes acaban de ver ahí, que le conectan el Solistate Drive por medio al USB tipo C, es lo que hace que el iPhone despierte la capacidad de grabar en formato LOG. Para los que no saben lo que es un formato LOG, es este formato que ustedes están viendo aquí en pantalla, que no tienen ningún tipo de color, guardan más información a la hora de usted llevar el video a postproducción para poder editar y darle los colores que usted guste. Así que vamos a seguir viendo el video. Aquí vemos la misma persona, vamos a hacerle pausa. Miren, aquí mismo la misma persona haciendo el Color Gray, o sea, el colorista con Da Vinci Resolve. No he visto Final Cut por ningún lado todavía. Vamos a darle play. Miren, todo bien chévere, bien profesional. Eso yo lo veo súper bien. Eso está bien. Ok, miren esa toma ahí. Ellos están usando un sistema de enfoque manual. Aquí hay un truco. Ellos son inteligentes. Entonces, donde está ahora mismo ubicado en ese reed, en ese cage que está ubicado el iPhone, como ustedes pueden ver ahí, no da la sensación de que hay un lente atachado al teléfono. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos están mostrando ahí de que la aplicación que es la que ellos están usando, que es la Blackmagic, que por cierto, es gratis en el App Store. La pueden descargar gratis. Ellos están demostrando ahí que la aplicación es compatible con esa herramienta, con el desenfoque y enfoque manualmente. Ok. Ahí, ese cage, ese reed que ellos están usando, no se nota como que pueda ser compatible con una base para ponerle un lente. ¿Verdad? Para ponerle un lente. Entonces, vamos a seguir mirando. Ok, las luces, todo chévere. Miren lo que están usando para las escenas de movimiento y todo. Esa toma, esa toma que ustedes vieron ahí fue la que como que, uff, porque, ¿qué pasa? Los colores, miren, 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 miren la edición. Eso es Da Vinci Resort. Entonces, la, esa edición estuvo, señores, cuando yo vi esa, esa toma que ellos hicieron, yo dije, no, pero es que eso no puede ser un iPhone. Eso no puede ser un iPhone. Pero entonces, sí, fue el iPhone. Si usted se da cuenta y usted va y busca el evento, en esa toma, en esa toma, cuando ellos están ahí como en la sala, ustedes van a ver, ustedes agarran en YouTube y ponen la resolución en 4K y cuando ustedes estén en esa escena, ustedes van a ver en el techo, en el techo, yo les voy a mostrar que como que se rompen un poco los colores porque no hay suficiente iluminación en el área del techo. Pero vamos a seguir viendo esto, miren. Seguimos editando con el Da Vinci Resort. Si, todo bien, miren, miren la escena otra vez, la oscuridad, que genial, genial. No hay, no hay un ruidito por ningún lado. Entonces, al final, shot on iPhone, it edited on Mac. Entonces, abajo dice, additional pro software and hardware use, que está bien. Ellos lo aclararon, ellos lo aclararon ahí, de que ellos utilizaron una fuente externa que no fue crudo. Se entiende. Entonces, dicen, special thanks to Blackmagic Design and Beast Grip. Ok. Blackmagic Design, por la gente de Da Vinci Resort y por la gente de la aplicación Blackmagic, son lo mismo. Entonces, Beast Grip. Ok. Ustedes, ustedes, no sé si investigaron, pero yo hice muy bien la tarea. Cuando ese video salió, el detrás de cámara de la Apple, yo dije, aquí hay gato entre macuto. Vuelvo y digo, no estoy dudando de la capacidad del teléfono. El teléfono es excelente. Con los updates que le han lanzado ya, el teléfono ya está andando en su normalidad. Entonces, volviendo al tema. Yo fui a la página de ellos. Yo lo busqué. Beast Grip.com. Ustedes pueden ir. Ahí como lo ven en pantalla. Cuando yo fui al website de ellos, ellos tienen ese, ese rig que ellos usaron para el iPhone 15. Decía coming soon. Bueno, todavía está la hora que usted puede ir al website y confirmar que de que dice coming soon. O sea, que viene pronto. Esto es un, un componente de que todavía no se ha, no se le ha hecho el release. No está disponible para la venta todavía. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a esa página y usted va a ver de todo. Entonces, ustedes me van a decir a mí. Ustedes me van a decir a mí. De que la Apple va a hacer ese video y lo va a tratar de hacer de la manera más profesional que ellos pueden. Para darle ese, ese push, esa, ese empujón así a ese evento para, para causar más sensación con el nuevo iPhone. Claro que ellos lo van a hacer. Entonces, me van a decir a mí que ellos quizá no le pusieron un lente. Claro, me imagino que ellos le pusieron un lente porque esas imágenes que se vieron tomadas no se ven tan, tan definidas o sharp. Como tan, es que no, es que es un poquito difícil de explicar, pero es que no se ve como si fuera un teléfono. Sí, fue, fue el iPhone 15. Pero entonces, esa, esa suavidad que le puede dar en el video se la va a dar un lente. Yo le voy a mostrar un video ahora mismo que son de unos shorts que la, la, la compañía Beats Grip ha subido. Miren, este video que ustedes ven aquí, ese video, ellos están mostrando el iPhone 15. Miren, miren que el mismo cage, el mismo rig, miren lo que utilizan también. Ellos también están utilizando el, el, el componente de, 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 del autoenfoque, del enfoque, del enfoque, del enfoque manual y el desenfoque. Miren, mirenlo ahí. Entonces, este otro video también es, es del Galaxy S22. Miren también, la capacidad. Que nada más no es, nada más no es para el iPhone. Estos componentes van a ser prácticamente para todos los celulares que van a salir de ahora en adelante. Porque el 15 Pro Max, sí, marcó un antes y un después. Entonces, esto le conviene más a la gente que quiere empezar un canal, no tiene un ejemplo, eh, dinero para comprar una cámara profesional, lentes que son súper caros. Entonces, la mejor opción es optar por un iPhone 15, que yo lo veo genial. Eso está genial. Pero entonces, a mí lo que no me gusta es que me, me quieren como vender el, el teléfono de que lo hace todo. Pero ustedes se acaban de dar cuenta de todos los equipos que han utilizado. Entonces, tomando eso en cuenta, la pregunta, la pregunta para finalizar el video, la pregunta del millón del año es. ¿La Apple usó lente? ¿Sí o no? Esa es la curiosidad que me está matando. Dime, dime qué tú piensas. ¿Cuáles son, cuáles son tus opiniones? Que me gustaría leer. Así que no le quito más tiempo. Espero que le haya gustado el video, que le haya servido de ayuda y lo, lo, lo mantenga como con los pies en la tierra. Porque esta es la razón por la que yo hago este tipo de video para mantener la gente en la tierra también. Porque nosotros vivimos mucho como de que lo que vemos, lo primero que vemos, eso es así. Hay que hacer su tarea y hay que investigar un poquito más para que no, no nos salga el tiro por la culata. Así como, como dice el refrán. Espero que le haya gustado el video. Si el video te gustó, por favor, déjame un me gusta para el algoritmo, para que YouTube recomiende este video. Así que no olvides de suscribirte si eres nuevo en el canal y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.